Bienvenidos, bienvenidos a un video más, a un nuevo video, bienvenidos a mi nuevo canal, porque lamentablemente mi canal anterior tuve que cerrarlo señores, me lo hackearon, así que aquí estamos, YouTube me recomendó abrir un canal nuevo, aquí estamos, me encuentro en la capital del mundo señores, dicen ellos, pero es la capital de Estados Unidos, junto al monumento a George Washington, así que en este día les voy, acuérdense, mi canal es de retos, comedia, más que todo comedia, retos, viajes y muchas cosas más, y les voy a estar mostrando esto hermoso que sucede en esta época del año, donde estos árboles, estos árboles, los cerezos, que le llaman, procedientes de Japón, por cierto, como una donación, eso es un dato que tenemos por ahí, entonces este día quiero que me acompañen para que disfruten de esto, les voy a estar mostrando en muchos lugares unas postales hermosas señores, para el que vive acá, sabe que así es, que no, cada vez que uno viene es la primera vez en 23 años que vengo, y justamente ahora sí están como todo el mundo los quiere ver, todos, 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 en su mejor esplendor señores, es que esto es impresionante, así que les voy a estar mostrando, este es mi postal favorita, se ve tan hermoso, tan bello este paisaje aquí atrás de mí señores, porque está hermoso, es hermosa, así que bueno, gracias por estar con nosotros, gracias, acompáñenme y les voy a ir mostrando, así que en mi primer video de este, de este, ya cabronable bien, nuevo canal, gracias para el que no me conoce, Eliseo Aguilar, así que vamos a ver qué tiene para nosotros la capital del mundo. Bueno, como les repito señores, estos árboles, los llamados cerezos, fueron donados por el gobernante de Tokio en el año 1912, donó la cantidad de 3.000 árboles de estos, hay unos, aquí solo tienen blanco, yo les voy a mostrar unas imágenes de algún otro lugar, para agregarla en este video de árboles de otro color, pero súper, súper, súper hermoso, miren la familia, vienen a disfrutar, la gente aprovecha obviamente de venir a disfrutar de esto, porque se ve súper, súper bonito, les voy a estar mostrando unos videos más tarde, cuando ya cae la tarde, que todo se refleja de una manera, un efecto del sol, súper, súper bonito, así que bueno, vamos a seguir, vamos a seguir disfrutando de esto tan, pero tan bonito, se ven árboles por todos lados señores, allá, pero eso es poquito, miren, ya les voy a mostrar un área alrededor de un lago, que está súper bonito, no es lago, bueno, es el río Potomac, aquí en Washington D.C., ya vamos a ir por ahí. Ok, miren, les voy a ir mostrando una variedad de monumentos, aquí está el monumento al aire, aquí se encuentran estas hermosas, qué hermoso señores, la verdad que si usted piensa viajar a los Estados Unidos, no puede dejar de visitar la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., señores, porque tiene una variedad, monumentos tienen monumentos, tienen una inmensidad de museos de todo tipo, de la aviación, acá en todas estas, acá se encuentran los estados, cada uno de los estados de acá, por ejemplo, está de Pensilvania, Georgia, Massachusetts, representados por acá, porque todos los estados dicen, siempre ha habido un militar que ha salido de cada uno de los estados y es lo que representan acá, por eso se llama el monumento al aire, todos los estados que han ido apoyando a su nación, allá al fondo señores, está el monumento a Lincoln, todo aquel que no está en Estados Unidos, es lo que queremos transmitirles y que vayan viendo un poco los lugares bonitos que hay en este país, así, eso es lo que sale a hacer la gente acá en Washington D.C., la mayoría de gente que ustedes ven caminando, si ven andan cafetes y todo eso, porque son visitantes de otros países, vienen a conocer historias de este país, así que bueno, ya que nosotros vivimos aquí, para todo el que vive acá en esta área, tiene que venir señores, tiene que venir en las tardes, esto aquí se pone bien bonito, disfrutar en familia, así que estas postales se las dejo en este video que estoy subiendo por primera vez. Mucho mucho más tarde, qué hermosa postal señores, muy muy bonita postal, llegamos al monumento a Lincoln señores, bueno ahorita vamos a entrar señores a este monumento al expresidente Lincoln, bueno y llegamos señores a uno de los monumentos, mi favorito, acá en todo Washington D.C., este es mi monumento favorito porque a mí, yo admiro mucho a este presidente, expresidente Abraham Lincoln, así que miren, aquí se los dejo y les voy a seguir mostrando más porque tengo muchas más cositas que mostrarles el día de hoy, gracias por estar y por estar viendo este video, así que todo, 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 todo acá es puro mármol, mármol señores, incluso las calles de aquí, las cuñetas, las banquetas, como quieran llamar, todo, 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 todo es mármol, la verdad que en eso, este país, todo el piso, miren, puro mármol, todas estas gradas, puro mármol, 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 hermoso, la verdad que son imágenes hermosas que les estoy tratando de transmitir. Aquí están todos los países involucrados en esto, y aquí están haciendo una representación de los soldados que estuvieron en ese combate en Corea de 1951, acá, en esto, acá están todos, todos los nombres de los soldados que murieron en esto, señores, la verdad que todo, 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 todo de allá, todo gira, todo, fueron muchos, muchos los soldados que murieron en esta guerra, todo gira hasta allá, todo, todo, así como lo ven acá cerca, miren qué cantidad de nombres, de soldados, dejen de estar haciendo porque lo único que pasa es que se pierden muchas vidas, y ahí está, mensaje ahí, la libertad no es gratis, claro que no es gratis, señores, implica pérdidas de padres, hermanos, hijos, ahora con el ARMI que tiene, también incluye a las mujeres, pérdida de hijas, mamás, que dejan a sus hijos solos, porque la verdad que lamentablemente a veces estos países solo provocan cuestiones políticas por cuestiones que les convienen a ellos, sabemos cómo funciona la política en estos países, así que, bueno, el costo, señores, es un costo muy caro que se paga, la verdad. Bueno, 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 señores, me había estado desviando un poquito del tema central, pero es que aprovechando, estamos en la capital de Estados Unidos, quiero mostrarles un poquito de sus monumentos, pero obviamente este video se trata sobre esto bonito que estamos viendo aquí atrás, los cerezos, señores, los cerezos, así que también aquí otro monumento, este es el monumento a Martin Luther King Jr., ustedes saben, es un activista afroamericano que luchó por los derechos de los morenos en este país, por la raza negra, que tenemos que tener respeto para todo el mundo, señores, fuera la... Así que, bueno, aquí es donde más vamos a ver de esto, porque está alrededor del río Potomac, entonces están todos estos árboles, les voy a mostrar qué hermoso se ve eso, porque sí se ve bonito todo alrededor del río, ¿ok? Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Un dato que les quería comentar, yo mandé para mi país, yo soy de El Salvador, mandé 20 paquetitos de estos árboles, de la semilla de estos árboles, y no, no crecieron en ese clima tropical, creo que este tipo de árboles crecen en estos climas, porque aquí en verano es súper caliente, señores, súper caliente, pero en este tiempo estamos fríos, así que me imagino que estos árboles están diseñados para calor y frío en ciertas etapas, ¿no? Entonces, como en mi país todo el tiempo clima tropical, no se pudo, así que ni modo, me voy a caer con las ganas de llevarme uno de estos arbolitos hermosos para mi país, pero no se va a poder. Así que quise hacer este mi primer video desde acá, señores, desde Washington, D.C., mostrándoles esta panorámica, yo sé que no es lo mismo estar aquí y verlo con los ojos que he transmitido en un video, pero no quise dejar pasar esto porque se ve súper bonito los árboles atrás y después de eso les estuve mostrando un poquito de monumentos que, como les digo, no era el tema principal, era esto, porque esto solo ocurre un pequeño tiempo de marzo y aquí está, dura como una semana, luego si llueve todas esas flores se caen y es una cantidad inmensa, todo alrededor, como les estaba mostrando allá, hay de estos árboles hermosos aquí, miren, señores, son flores tan bonitas, la verdad que yo es primera vez que veo eso porque siempre que vengo solo algún árbol está, siempre, siempre, la fecha la dan mal, hoy dijeron que iba a estar el 25 de marzo y ya apenas estamos en 20 y miren cómo están, o sea que ya para el 25 esto ya no va a estar, es un momento único, específico que uno tiene que venir y aprovecharlo, así que bueno, gracias, gracias por ver mi contenido, este es mi primer video en este, mi nuevo canal, pero ya hay churn muy bueno de comedia, señores, así que vayan y disfrútenlo, no se van a arrepentir de haberse suscrito a mi canal, muchas gracias, hasta el próximo, hasta el próximo video, hasta la próxima.